¡Hai ho! ¡Ya llegamos! ¡Hai ho! ¡Siempre ayudamos! ¡Hai ho! ¡Los saludamos! ¡Somos los siete! ¡Eh! Con feliz siempre hay canciones, con esto lluvia y explosiones, con tontín mil diversiones, ¡Somos los siete! ¡Eh! ¡Hai ho! Tímido, es veloz, no hay toque inventa, dormilón siempre de siesta, por todo grullón revienta y ¡Somos los siete! ¡Eh! ¡Hai ho! ¡Hai ho! ¡Jip Jip Jealousy! ¡Hai ho! ¡Bailando aquí! ¡Hai ho! ¡Ya comenzamos! ¡Somos los siete! ¡Eh! ¡Hai ho! ¡Llegaron los siete! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hai ho!